¡Hello, people! ¿Cómo están todos? Soy Patti Hins y sean muy, pero muy bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad, quiero contarles algo realmente emocionante. Algunos de ustedes recordarán este video. El video de mi diario. Un video épico que prometió una segunda parte. En realidad no prometí segunda parte, ustedes me obligaron a que la haga. Y tipo que no había diario, desapareció por obra de arte, por arte de magia. Mi caso no era así. Y no encontré por ningún lado el diario. Lo di por extraviado. Aparició un poco el desgraciado. ¡Ah! Y no se van a imaginar dónde. En el auto de mi novio. ¡No hay que verlo! En un acto milagroso, encontré de vuelta este diario y dije, me debo a mis amigos del canal que me han dicho, por favor, una segunda parte, por favor, hazlo, Patti, tú puedes. En serio, esta segunda parte se puso mucho, mucho más heavy. Viste que a medida que pasa el diario, parece que voy creciendo. Y cada vez que uno crece, los problemas se ponen más grandes y más difíciles. Voy a leer algunas cosas y veamos qué sale. En fin. Vayamos a enero del año 2006, exactamente nueve años atrás. Me siento pésimo. Me estoy dando cuenta de que él no me quiere. Él no quiere nada conmigo. Hoy me dejó plantada en el shopping y me sentí muy mal. Ayer también me plantó. En fin, tomé la decisión de abrirme. Y más todavía porque varias veces me dijo, por nuestra amistad. Como lo que yo todavía no entendía. Tipo, por nuestra amistad, yo me dijo el tipo. Me dijo, por nuestra amistad. Y me supongo que eso significa que solo quiere ser mi amigo. Qué mal. Yo pensé que iba a ser mi esposo. ¿Por qué a los 16 años yo ya pensaba que alguien iba a ser mi esposo? No. Qué mal. Así esa página. 31 de marzo del año 2006. Hoy leí sus mensajes. Me di cuenta que hay muchas chicas igual a mí. Enamoradas de él. Y eso me partió el corazón. Al leer sus mensajes. Re, está el que a dar la tipa. Al leer sus mensajes. Me di cuenta que él le escribía a esas chicas lo mismo que me escribía a mí. Tendría que aceptar que tu voluntad no es que yo esté con él. Porque ya intenté mucho. En fin, finalmente me resigné. Había sido que el sopengo no era para mí. Gracias, Jesús y Dios. Hace una semana conocí a un chico de corazones abiertos. Es hermoso. De eso sí no hay duda. Y él me requiere. Bueno, supongo. Pero acá viene nuestro problema de siempre. Él es ateo. Atendé, Lena. Qué pena me dio cuando me contó hoy. Porque me cerró las posibilidades de que pase algo entre nosotros. Así ya era el traductor español. Mi mayor problema era que una persona era atea. Acá está. Una de mis metas del año 2007 era dejar la joda. Quiero dejar la joda. Evidentemente no lo he logrado. 5 de marzo del año 2007. No puedo creer lo patética que soy. Solo dos meses después de haber escrito esto ya me siento una boba a la quinta potencia por ahí. Pero bueno, es parte del proceso de madurez. Vamos a decirle. Hoy leo lo que escribí y me doy cuenta que mucho he cambiado cada minuto de mi vida. Sí, evidentemente me di cuenta que era una estúpida por todas las cosas que escribía. Ay, qué triste de este diario, en serio. Te juro que la segunda parte es así muy heavy. Ay, por Dios, acá me puse poética, ¿viste? Tras mucho tiempo de agonizar arrastrando esas ganas de tener sus labios entre los míos, pasó y duró bastante. Ninguno quería, pero ninguno podía decir basta. Los dos nos sentíamos atraídos por una fuerza misteriosa que en cada oportunidad que existía nos empujaba hacia ese campo de fuerza que estamos redientes, pero como amigos. Ah, bueno, y acá viene uno de los momentos más emodepresivos barra suicidas de mi diario barra historia. Me siento en todo, pero a la vez en nada, rodeada de mucha gente, pero sola, con padres, pero huérfana, con amigos, pero sin hermanos. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Por qué me siento tan fracasada? ¿Acaso lo soy? ¿Será que todas, será que todas las responsabilidades que tengo me van a aplastar? Dios mío, si yo sentía eso a los 16 años, terriblemente era, terrible, terrible era, es tan serio. No sé, mirando al pasado, 10 años atrás, Dios mío, qué vieja es tú hoy. Eh, no sé, me doy cuenta que no es para tanto. No pasa nada si el tipo te dice que quieres ser tu amigo o no más. O sea, bueno, man, si vos no querés ser mi novio, ay, yo creo que vas a querer serlo. 15 de abril del año 2007. Tengo 16 años, pero una vida monótona y cargada de angustia. ¿Cómo es que uno no puede apreciar las bendiciones que tiene a su alrededor por trastornos psicológicos de la adolescencia? Cualquier, ah, bueno, esta soy yo en mi máxima expresión. Hoy fue un día en el que contuve mucha rabia. Por cualquier cosa sentía que iba a explotar, escrito en mayúsculas. Y al final del día terminé quemándome feo el dedo, pero bueno, acá estoy, llegué viva, no lo puedo creer. Sí, esa soy yo. 29 de junio del año 2007. Por primera vez en la vida, alguien me dijo, te amo, y realmente lo sentía. ¿Por qué? Coño, wow, ¿por qué yo digo coño? Porque tengo que ser tan indecisa, perfeccionista y vueltera. Ese sin duda es mi peor defecto. Ah, no, y esto sí fue lo más... Me recibí de basura en esta oportunidad. Guíale padre hacia un camino de paz y ayúdale a poder olvidarme, porque sé que yo no soy la mujer de su vida, ni él el mío. Qué buena que era, hasta rezábamos la gente a la que le rompía el corazón. ¿Ven lo que era? ¿Qué pasa? Sí, sí. Hola. En fin, si te sentiste identificado con alguna de estas situaciones, no te olvides de dejarme un comentario acá abajo. Mi reflexión final es que no hay que estresarse tanto las cosas. Creo que eso me enseñaron los años, así que yo sé que hay mucha gente que me entiende y sabe que sentir paz por una misma es algo que no se logra de la noche a la mañana. Si querés una tercera parte de este diario, podés votar acá. No te olvides de suscribirte al canal y nos encontramos en un próximo video. Bye.